El look de Diego Boneta en Terminator está muy lejos de su escopete esponjado y bronceado perfecto en Luis Miguel. La serie. El actor recurrió a las redes sociales para compartir con su 3,4 millones de seguidores en Instagram un primer vistazo a su personaje en Dark Fate. Muy emocionado de compartir la primera foto, expresó el mexicano con orgullo. Fue un gran honor trabajar con Tim Miller y el legendario James Cameron. No se pierdan el estreno el primero de noviembre. Aunque hasta el momento se desconocen detalles de la trama y de su actuación en la película, Diego Boneta acompañará a Arnold Schwarzenegger en el regreso a uno de sus papeles más icónicos. Linda revivirá al recordado personaje de Sarah Connor el da cinta original. Además de las primeras imágenes de Diego Boneta en Terminator 6, ya se han difundido en redes sociales otras fotos del elenco conformado por MC Kenzie Davis, Natalia Reyes y Gabriel Luna. Terminator, Dark Fate se estrenará en cine el primero de noviembre de este año. La cinta será la continuación de la franquicia original de 1984 y 1991, así como de la secuela Genesis, que se estrenó en 2015 y revivió la historia del T-800. ¡Suscríbete al canal!